Una obra muy linda de los Jardines Infantes, es la primera sobre las cuatro que vamos a poner en valor esta semana y la semana que viene. Hay que agradecer a la gente que nos paga las tasas, a los vecinos, que este no es un pueblo rico sino un pueblo solidario y nosotros debemos administrar bien, tomar decisiones políticas acertadas para poder mejorar la calidad de vida de los habitantes. Cada vez que se inaugura una obra en el municipio es un día de alegría y en este año hemos hecho cinco aulas nuevas en los jardines, hemos renovado 19 instituciones educativas, tanto de escuelas primarias, secundarias como de jardines y toda una inversión que viene también haciendo el municipio en lo que corresponde al municipio que es la educación no formal y los jardines maternales. Eso nos llena de orgullo y bueno, seguir esforzándonos para lo que se pueda hacer durante el año, seguir trabajando con los colegios y lo que quede porque en tiempos escolares es difícil de realizar, programarlo para el próximo verano donde cada verano invertimos un fuerte dinero de todos los ciudadanos de San Fernando para ayudar a las escuelas provinciales. El municipio apuesta a la escuela pública y es muy mágico todo lo que pasó en el Jardín 914. Que acá es todo nuevo, desde los muebles, los muebles de la cocina, los baños, la sala maternal, el parque. La puesta en valor del jardín fue mucho, fue una obra, realmente una obra faraónica en tan poco tiempo. Hermoso, muy lindo, acá terminaron mis nietos, mis bisnietos. Estoy muy contenta, muy orgullosa del colegio, de los maestros, del directivo y bueno, yo estoy orgullosa porque soy de la zona y mis hijos terminaron acá. Muy lindo, yo lo vi cuando estaba todo destruido, que lo habían destruido, estaban mal pintados. Ahora fuimos a verlo, están muy lindos los baños, están todos muy bien, muy bien. Es una buena etapa linda para nosotros y para el municipio también. Las maestras son excelentes, son todas buenas. Me gustó bastante la renovación, me gusta mucho, como está la escuela y las maestras son muy puntuales, muy lindo está, todo lindo. Mi hija me gusta y muchos padres vienen, están muy alegres todos los padres. Ha sido renovado y la verdad que sí, ha quedado muy lindo. ¿Quién no le va a gustar traer a sus hijos aquí al jardín, en el estado en que se encuentra actualmente? Sí, muy agradable. Nosotros ya hace 7 años pusimos en marcha el programa Ayuda a Escuelas Provinciales y hoy podemos decir que muchas de nuestras escuelas son muy dignas para apretar el servicio. Algunas le faltan, pero ya vamos a llegar con este equipo maravilloso de gente que tenemos trabajando en el municipio y que tiene compromiso y que ha demostrado que a pesar de la crisis, a pesar de que somos un municipio chico, se pueden hacer las cosas.